El sábado pasado, en el cierre de la Expo Prado, Ricardo Reilly realizó su último discurso como presidente de la Asociación Rural del Uruguay. Sus palabras no pasaron desapercibidas. Hoy vemos con preocupación que varios indicadores de producción que habían evolucionado de forma positiva en los últimos años se encuentran estancados o en fiel retroceso. Caída de las exportaciones, caída de precios internacionales, altos costos de producción que se tornan cada día más estructurales, así como un atraso cambiario creciente son solo algunas de las variables que están afectando negativamente la rentabilidad de diferentes sectores y por lo tanto la competitividad del Uruguay productivo en su conjunto. Reilly enumeró varios temas de preocupación para la Asociación Rural, entre ellos la crisis que atraviesa la lechería, el alto nivel de endeudamiento de los productores, la falta de inversiones en infraestructura y la presión tributaria que pesa sobre los agronegocios. Además, cuestionó frontalmente varias políticas llevadas adelante por el Poder Ejecutivo. A continuación habló el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, como es habitual. Aguerre recomendó ver el vaso medio lleno, destacó logros de los gobiernos del Frente Amplio y observó un tono político en el planteo realizado por Reilly. ¿Qué dejó esta polémica? ¿Qué visión tiene el Poder Ejecutivo sobre el futuro del agro en Uruguay? ¿Qué posibilidades hay de aproximación entre las dos posturas? Vamos a conversar en los próximos minutos con el ministro Tabaré Aguerre. Ministro, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, Milano. ¿Cómo tomó el discurso del ingeniero Reilly el sábado? Yo, con sorpresa, basta comparar el discurso del ingeniero Reilly del año pasado con el discurso del ingeniero Reilly de este año, y no sé si usted recuerda, yo el año pasado elogié la coherencia y sobre todo la coincidencia en aquellos aspectos que son los que están dentro de los factores manejables, que tenemos dificultades, ya sabemos que tenemos dificultades, pero la situación ni del país ni del mundo cambió radicalmente desde septiembre del año pasado a septiembre de este año. ¿No? En el agro en particular ha habido más señales amarillas. Miremoslo como conjunto. El Uruguay es el país, digamos, que tiene la relación exportación-consumo interno de productos agropecuarios más alto del planeta, o sea, nuestro negocio es el mundo. Tenemos un mundo que ha tenido una disminución de comercio en términos de volumen, ha habido una disminución de demanda. Uruguay disminuyó el intercambio comercial en valor monetario con todos los países del mundo, salvo con Estados Unidos. Pero Uruguay no ha dejado de producir, ha enfrentado dificultades de precios internacionales como históricamente hubieron. Cuando yo hablo del medio vaso lleno, del medio vaso vacío, digo, bueno, tuvimos 7 años de crecimiento interrumpido, la lechería creció 57% en términos reales sin haber aumentado la superficie, o sea, en un esfuerzo notable de incorporación de insumos, intensificación y reinversión. Buena parte de los problemas que tiene la lechería hoy son porque, dadas las características socioeconómicas de la mayoría de sus productores, todo al buen momento se reinvirtió. Yo creo que incluso es una actitud elogiable y poco conocida por un público urbano, pero no está exenta de los vaivenes del precio internacional. En septiembre del año pasado estábamos en problemas con la lechería, con la leche a 1.900 dólares la tonelada, hoy seguimos en problemas, pero con la leche a 2.800. Hoy a mediodía tendremos el siguiente remate de Fonterra, que es una referencia internacional, ojalá esas 3 subas consecutivas se consoliden en una tendencia que nos permita ver el escenario futuro. En seguida me gustaría hablar de algunos de los rubros, justamente, pero justamente a propósito de cómo usted reaccionó, prefirió responder hablando globalmente del agro, no fue una contestación punto por punto sobre lo que había dicho Rayleigh, ¿por qué? ¿Por qué fue por ese lado? A ver, yo tengo una... una vez tuvimos una entrevista cuando yo estaba por asumir con usted, creo que fue la única entrevista que tuvimos, hace como casi 7 años, y yo le decía que en el Uruguay hay como un divorcio intelectual y de reconocimiento entre lo que es el Uruguay urbano, no solo Montevideo, sino también las zonas urbanas del interior, con respecto a la importancia que tiene la actividad agropecuaria. Y yo definí una estrategia de política pública agropecuaria, que se conoce como el Uruguay Agrointeligente, que tiene como primer pilar los temas vinculados a inserción internacional y competitividad, diferenciación, valor agregado, etc. Intensificación sostenible, que fue todo lo que hicimos de suelo y ahora la anunciada ley de riego. Desarrollo rural, pero termina con un pilar que se llama articulación institucional. Es decir, Uruguay se caracteriza por tener políticas con un desarrollo importante de bienes públicos en materia agropecuaria, en materia de institucionalidad. Y en toda esa institucionalidad está presente el sector privado. El sector privado co-dirige Línea, co-dirige Linase, co-dirige el Plan Agropecuario, co-dirige el Inave, co-dirige el Inac. Entonces, en realidad, hace 20 días habíamos tenido una conversación acá en la calle Uruguay con toda la directiva y la junta ampliada del Aru, y obviamente que hay matices, diferencias, porque también yo no pretendo decir que todo lo que hacemos está bien. Lo que digo es que muchas de las cosas que el Uruguay tiene como problemas o como dificultades para resolver, ya forman parte de algo que no puede juzgarse en términos de uno, de dos o de tres periodos de gobierno, sino que tiene que ver con el sistema del Uruguay. Y eso vale para las cosas que están mal, pero también vale para las cosas que están bien. Entonces, mi sorpresa, que me obligó a tratar de hacer un mensaje por la positiva, hacer un... Que un ministro de este gobierno hable de la positiva, esto es una curiosidad, ¿no? Pero creo que hacer un mensaje que apunte a los puntos de contacto que tenemos. Y para mí el discurso, se lo dije personalmente al ingeniero Reilly, que estuvo desbalanceado, desbalanceado en cuanto a mirar solamente el vaso medio vacío y no el medio lleno, sin tener en cuenta dos cosas. Que el Uruguay lo construimos entre todos y entre varias generaciones. Por eso siempre hablo de los momentos que yo siento en los cuales el Uruguay tuvo pensamiento estratégico agropecuario, que fueron en el periodo de José Valle Ordóñez, en el periodo de Wilson Ferreira Lunate. Y humildemente creo que hace seis o siete, ocho años, el Uruguay tiene un pensamiento estratégico integral, mirado a largo plazo, viéndose como un proveedor de alimentos confiables y dietas saludables a los consumidores más exigentes del mundo. Y esa es una de las fortalezas que el Uruguay tiene que desarrollar. Y entonces, ¿qué interpretación hizo? ¿Por qué el tono político de la disertación de Reilly? Porque usted habló de un tono político. Sí, no hago interpretaciones. Digo, me llamó la atención el tono, el tono excesivamente político. Pero cada uno, vivimos en un país libre. ¿Usted vio ese discurso como una operación que va más allá de la actividad gremial agropecuaria? No, para nada. Usted sabe que creo que una de las fortalezas que tenemos como país es que en este país podemos decir lo que queremos y seguimos conversando con respeto. Yo, de mi parte, nunca va a escuchar un ataque ni a la prensa, ni al que tiene una posición con la cual yo discrepo, jamás le voy a atribuir intencionalidades de ese tipo, porque creo que son la regla de juego. Yo creo que la tribuna del Prado históricamente ha sido una tribuna de reclamo. En los últimos años habíamos creado una tribuna que tenía un equilibrio entre reclamo y propuesta. Y por lo tanto, como dije al final, lo que está dicho, pasan los 5 minutos de cámara o los 20 minutos de cámara y mañana tenemos que resolver los problemas de mercado, tenemos que viajar a China, tenemos que hacer todo lo que tenemos que hacer juntos, el sector público y el sector privado. Lo único que sí me molestó, y me molestó mucho, fue una alusión genérica a la falta de idoneidad de los funcionarios. Y eso me molestó porque, como le dije a usted en la primera entrevista que tuvimos hace casi 7 años, yo soy hijo de la formación de mis padres en mi hogar, soy hijo educativo de la escuela pública y de la Universidad de la República, y soy hijo económico de un banco de la República que me apalancó cuando yo me inicié. Por lo tanto, creo que en el Uruguay no podemos vernos exclusivamente desde nuestra perspectiva personal, individual, desde nuestra casa, desde nuestro jardín o desde el colegio de nuestros hijos. Creo que en el Uruguay tenemos que construir un Uruguay inclusivo tratando de eliminar o de disminuir al menos las diferencias iniciales con las cuales nacemos los distintos ciudadanos. Entonces, aludir genéricamente a la falta de idoneidad de los funcionarios es no reconocer. Es decir, el Uruguay hoy está reconocido en el mundo entero por el trabajo que han hecho muchísimos funcionarios a lo largo de distintos gobiernos. Me canso de decir que el Uruguay no empezó en el 2005, me canso de reiterar que las políticas públicas que tienen que ver con que son políticas de Estado, de alguna manera tienen antecedentes que arrancan hace 100 años. Jorge Riani, el presidente de la Federación Rural, comentó cuando había terminado el acto, el ministro se enojó, lo noté un poco molesto, pero las balas no eran para él. Concretamente agregó, el mensaje fue clarito, sobre todo en la crítica que hizo Reilly, se apuntaba más al ministro de Economía y al peso político que tiene el costo del Estado, algo que venimos denunciando hace tiempo en la Asociación Rural y la Federación Rural. Lo primero que no comparto es la metáfora de las balas, preferiría hablar de palabras. Creo que la referencia a las balas es de una época que no sé de qué manera la recuerda el señor Riani, pero yo la recuerdo con mucha tristeza. Por lo tanto, me gusta hablar de palabras. Y puede ser que el mensaje haya sido genérico, pero yo formo parte de un gobierno. Entonces reclamo que si se señalan las cosas que están mal, se tenga el equilibrio de señalar las que están bien. Porque además son las que el mundo le reconoce al Uruguay que están bien. Uruguay hoy es referente en varios aspectos y es referente por lo que hemos construido públicos y privados en armonía, pero porque ha habido un liderazgo y una definición estratégica como país que nos ha permitido no ir a los bandazos, es tratar de ir construyendo, construyendo, construyendo. Y hoy el Uruguay tiene algunos puntos fuertes en lo que es la competitividad genuina y auténtica, que es, es decir, entrar en un mercado cinco años antes que nuestros competidores. Brasil está tratando de entrar ahora a Estados Unidos o lo están habilitando, está tratando de entrar a Corea. Nosotros estamos por recibir esta semana una delegación empresarial, no técnica, japonesa, que yo lo mencioné en el discurso como referencia, que creo que estamos muy cerca de culminar el proceso de habilitación sanitaria a Japón. Y cuando hayamos terminado eso, solamente el acceso sanitario, que es imprescindible, no es necesario. Tampoco lo es, no es suficiente. Tampoco lo es solamente la gestión arancelaria, porque los procesos de degrabación arancelaria que Japón firmó en el TPP nos condenan a 21 años de espera para entrar sin aranceles a Japón. Entonces, qué bárbaro que tenemos que hacer esa gestión. Ahora, tenemos otras herramientas que nos permiten diferenciarnos ahora, diferenciarnos ya, diferenciarnos por las características de nuestros productos, por el reconocimiento de nuestros procesos y por la imagen país, que hoy es muy respetada en el mundo. Mire, este año... Usted habló reciente, competitividad genuina, dijo. Genuina y auténtica. Genuina y auténtica. Estaba, de algún modo, también respondiendo a dichos de Rayleigh en su discurso, porque se refirió a los problemas de competitividad que tiene el agro hoy. Sí, sí. Me gustaría que enseguida nos detuviéramos en algunos pasajes, en algunos de los asuntos que estuvieron en ese intercambio. Ministro, hablemos de puntos que están arriba de la mesa, puntos que se trataron el sábado en el intercambio de alocuciones en el acto de clausura de la Expo Prado 2016. Por ejemplo, el nivel de endeudamiento del agro. Es un factor que está preocupando a los productores. En julio, la Federación Rural hizo un llamado al sistema financiero acerca del crecimiento del endeudamiento del campo, que pasó de 445 millones de dólares en 2007 a 2.561 millones en el primer semestre de 2016. O sea, pasó del 26% del Producto Bruto para llegar ahora al 78% del Producto del Sector. Y el comunicado decía, de esta coyuntura no se sale con medidas a corto plazo. ¿Cómo está viendo usted este capítulo en particular? A ver, lo quiero ver con una referencia un poco más amplia que el 2007. El Uruguay tuvo un proceso pronunciado de atraso de cambiario durante la década de los 90, que yo viví y sufrí como productor arrocero. Sobre todo magnificado cuando en enero del 99 Brasil devaluó y Uruguay no se enteró que Brasil había devaluado. O sea, no teníamos lo que tenemos ahora, que sube el dólar en Brasil, sube el dólar en Uruguay, baja el dólar en Brasil, baja el dólar en Uruguay. Primero teníamos una concentración comercial muy fuerte con Brasil. Hoy tenemos un mercado, salvo los lácteos, tenemos un mercado mucho más abierto en el resto del mundo. Pero tenemos un sistema de flotación que con vaivenes nos ha permitido que el año pasado el dólar haya pasado de 22 a 31 y ahora bajó a 29, ¿verdad? Entonces, la capacidad de adecuar el valor de la moneda con la cual se vende la exportación uruguaya. Recordemos, el Uruguay exporta el 90% del arroz y de la soja y el 75% de la carne y de los lácteos. Por lo tanto, ¿qué pasa con el dólar? Es un elemento central desde el punto de vista de la competitividad de Uruguay. Se habló de tipo... En el año 2003 estábamos todos totalmente endeudados y hubo medidas. Y yo creo que lo primero que hay que referir es que entre el 2005 y el 2007 desapareció lo que había sido el tema central del sector agropecuario durante 30 años que era el endeudamiento. Desde la crisis del 80 hasta el año 2005 el problema era el endeudamiento. Recuerde usted las marchas por el tema del endeudamiento. Se dejó hablar del endeudamiento. Se resolvió el tema del endeudamiento por varias razones. Primero porque hubo un aumento de los valores a nivel internacional, pero sobre todo porque hubo un profundo proceso de valorización de la tierra en Uruguay. La tierra multiplicó por 10 veces su valor entre el año 2002 y el año 2014. Y sobre el valor de la tierra es que se generan los procesos valor de la tierra en alza, asociado a precios internacionales en suba con demanda internacional, sobre todo por el crecimiento del área económica del Pacífico y algunas diferenciaciones en mercados a los cuales Uruguay accedió antes que sus competidores, nos llevaron a una situación donde pasamos de tener 300.000 de hectáreas de agricultura a tener un millón y medio de hectáreas de agricultura. Hubo 10 años de crecimiento de lo que había sido una masa forestal inicial, pero se siguió forestando. Hubo un crecimiento de la lechería y por lo tanto hubo un crecimiento de la producción y de la actividad económica. Cuando yo dije en el discurso hace dos años nadie hablaba del endeudamiento, es así. En junio del 2016 el endeudamiento agropecuario son 2.429 millones de dólares. Pero en junio del 2014 cuando la palabra endeudamiento no estaba en ningún discurso era 2.245, prácticamente lo mismo. El endeudamiento en términos nominales aumentó un 7%. ¿Qué es lo que cambió? Lo que cambió es el precio al cual vendemos las mercaderías. Todos los que tomamos créditos en el año 2008, 2009, 2010, por eso el año 2007 es una referencia difícil. ¿Por qué? Porque en el 2007 veníamos recién saliendo del endeudamiento histórico, viendo qué pasaba con la economía. La tierra valía en el 2007 menos de la mitad de lo que vale hoy. Después vino y un año y aumentó la demanda y aumentó la producción y se compraron más tractores y más mosquitos y más cosechadoras. Cuando yo asumí como ministro en el año 2010 en este país había 28 máquinas de regar, pivots. Hoy hay más de 300. Aproximadamente el 50% de este endeudamiento que se refleja, ese endeudamiento a largo plazo, es el endeudamiento de la cosechadora o de la compra de campo, o de la compra del camión, o de la compra del tractor, o de la inversión en un sistema de riego, que va a haber que amortizarlo en 10 años. Nominalmente usted destacaba recién, el endeudamiento a mediados de 2016 es apenas 7% más alto que el de hace dos años. Lo que bajó es el valor de los productos. Lo que bajó es el valor de los productos y por lo tanto... Claro, aparece este guarismo, ¿no? El endeudamiento representa 78% del producto. Visto de esa manera, el ministerio, ¿qué análisis hace? ¿Qué inquietud tiene a propósito de una situación como esta? Lo primero es la referencia histórica. Si uno dice en el año 99 ese número era 85, uno dice a la pucha después del 99, no fue horrible. Si uno analiza que este número puede ser malo, bueno o regular, dependiendo de qué pase con los mercados. Si nosotros retornamos a una demanda sostenida y este periodo de baja de todos los precios de los commodities tiene como todo ciclo de precios de commodities un repunte y ahí yo separo commodities energéticos o metales de commodities alimenticios, no me gusta ponerlo como commodities, es decir, creo que uno de los desafíos que tiene el Uruguay es justamente descomoditizar su oferta alimenticia, es la gran oportunidad que tiene el Uruguay, al menos en productos de carne, de lácteos y en algunos tipos de cereales como el arroz. El Uruguay descomoditiza. Con eso no resolvemos todo, ¿verdad? Porque el arroz hizo todo lo que tiene que hacer y está con dificultades. Porque la demanda asiática que aumentó el consumo de carne de pollo, de carne de cerdo, de carne vacuna, de soja y de maíz como consecuencia de esa demanda, no aumentó la demanda de arroz. Y esa es la razón por la cual en mi discurso dije de todo el ciclo de buenos precios que tuvo el Uruguay, el único sector que no se enteró de eso fue el arroz. Usted utilizó el término descomoditizar. Sí. Para el oyente, y sobre todo el oyente que nos está metido en estos temas, capaz que no se entiende. ¿A qué se refiere? Me refiero a que nosotros no vendemos carne. Es decir, tenemos que salir del concepto de que vendemos carne. Es decir, nosotros vendemos un alimento. En el mundo hoy hay una nueva generación que se llaman los millennials, que son los consumidores de entre 15 y 25 años, los que nacieron en el nuevo siglo, que por primera vez en la historia consumen más dinero en alimentos que en ropa. Y donde el concepto de los alimentos, es decir, siguen comiendo un burrito en Estados Unidos o una hamburguesa, pero les interesa saber toda la información que está asociada a la carne o a las verduras que están en ese burrito. Y el Uruguay es el único país del mundo que tiene una cadena de información asociada al animal desde que nace y todo un sistema de trazabilidad dentro de los frigoríficos. Entonces, este teléfono inteligente, que hoy nos sirve para pedir una pizza o para comprar una camioneta o para acceder a cualquier información. Cuando yo iba a la escuela y la maestra me preguntaba algo, tenía que ir a consultar la Barça. Hoy tengo este aparatito que son mil Barças. Bueno, hay gente que quiere comer con la información asociada a este producto. Fue lo que mostramos en la Feria Milán. El código QR del celular le mostraba al consumidor de qué campo provenía el churrasco que estaba comiendo. O sea, parece una materia prima, dice usted, parece un commodity, pero no lo es. Tiene valor agregado arriba. Pero estábamos hablando del endeudamiento. Sí. Estábamos hablando del porcentaje del producto del sector que hoy alcanza el endeudamiento. El endeudamiento no hay que confundirlo con la morosidad. Hoy tenemos ese nivel de endeudamiento, tenemos una morosidad en el 2%. Ahora, ¿qué puede pasar? Si se mantiene una situación crítica de mercados y cerrada de mercados, esto sin duda va a ser un problema. Ahora, todavía estamos en una situación donde... Yo leía un artículo el otro día del ingeniero Chuy en el país agropecuario. Es decir, una cosa es tener el endeudamiento cuando la tierra vale 300 dólares y otra cosa es tener el mismo endeudamiento cuando la tierra vale 3.000. El respaldo es diferente. Usted me va a decir, bueno, pero no voy a tener que vender un pedazo de campo para pagar la deuda. Pero el respaldo es diferente. Yo creo que el tema del endeudamiento... Digo, hace dos años nadie hablaba del endeudamiento y hoy se transformó en una alerta. Hay sectores más complicados. Pero son sectores... La lechería. Claro. Y hablaremos de ella enseguida. Sí. El presidente de la Aru dijo, exhortamos a los productores a ser cautos a la hora de seguir contrayendo deudas. Nosotros también. O sea, esa es una recomendación clara, obvia quizás. Solo que nosotros no la estamos diciendo ahora. La venimos diciendo hace dos o tres años. Y agregó, exhortamos a las autoridades de gobierno a prestar atención a este peligroso proceso de pérdida de rentabilidad, de endeudamiento creciente y deterioro de la capacidad de pago. Otra cosa que se dijo, que quiero aclararla, se habló del tipo de cambio. Nosotros tuvimos años con el tipo de cambio. Cuando se habla del tipo de cambio real y se refiere al tipo de cambio del Banco Central, usted puede decir bajó 2%. Ahora, a mí lo que me interesa como país exportador de alimentos es el tipo de cambio agropecuario, que es el tipo de cambio real en relación a los países con quienes comercio. ¿Y ese indicador cómo está? Estuvo bastante bajo durante los últimos años y justamente con esta suba del dólar que hubo en el último año, que ahora se atenúa un poco, tuvimos de mayo del 2015 a julio del 2016 un aumento del 17%. Recuperando, acá mire la gráfica, recuperando un nivel de tipo de cambio real agropecuario que es el mejor desde mayo del año 2009. Esto hay que tomarlo con cuidado porque puede caer, esto puede ir subiendo y bajando. Es un elemento de competitividad. Yo creo que hay otros elementos de competitividad que tienen que ver con la posibilidad de diferenciar nuestra producción. ¿Y cómo juegan los impuestos en esta materia? Vamos a hablar también de eso. El acto de cierre de la Expo Prado 2016 el sábado pasado dejó un debate abierto. El presidente de la Asociación Rural, Ricardo Reilly, realizó un discurso fuertemente crítico sobre la situación del sector y varias de las políticas del gobierno. A continuación, el ministro Tabaré Aguerre optó por dejar a un lado el texto que llevaba preparado y contestó a algunos de los cuestionamientos que acabado de escuchar. Vamos justamente a seguir recorriendo algunos de los puntos que estuvieron en ese intercambio. Otro reclamo, ministro, fue el relativo a los tributos. Reilly sostuvo, el incremento exponencial de gravámenes a la tierra es determinante en esta coyuntura adversa para la producción. ¿Cómo lo ve usted? Como lo vi siempre, el espíritu de la reforma tributaria del año 2007 era justamente no grabar los activos fijos y grabar la rentabilidad. En eso puso el acento el presidente de la Aru. Dijo, el concepto central de la reforma tributaria del año 2007 no fue respetado. Así es que actualmente la acumulación de impuestos ciegos que no responden a la renta del negocio representa más de la mitad de los gravámenes que paga el sector, desestimulando la inversión productiva y por lo tanto afectando la generación de puestos de trabajo en todo el país. Es correcto, es correcto y yo, digo, toda la vida dije lo mismo y lo voy a seguir diciendo. Yo creo que se debería haber ido, lo dije, lo discutí cuando se propuso el impuesto a patrimonio sustitutivo del ICIR en el gobierno anterior, que yo era ministro de Agricultura. ¿Usted avala esta frase, esta sentencia de Reilly? Lo que pasa es que a esa frase lo que le falta agregar es que la presión tributaria por producto o la presión tributaria por unidad de superficie en el Uruguay es por lejos la más baja de toda la región. Entonces competimos en el mundo con nuestros vecinos, con la carne, con los lácteos, con la soja, con el trigo, con el arroz, pero cuando vamos a analizar la presión tributaria, porque estamos hablando de competitividad, si vamos a hablar de la presión tributaria, tenemos una presión tributaria que todavía está por debajo, a excepción de Paraguay, que tiene características históricas, pero también características sociales y servicios muy diferentes a los que tiene Uruguay. Pero más allá de que creo que es importante reconocer, todos deberíamos reconocer que la presión tributaria es más baja que la de nuestros competidores, lo que sí comparto es el enfoque. Si hubiera que seguir cambiando la presión tributaria, hubiera sido preferible haberlo hecho sobre la base de la generación de la renta que sobre el activo fijo, por una cuestión sencilla, es decir, hay situaciones donde producciones extensivas, como las que tiene el Uruguay, sometidas a vaivenes de precios internacionales, puede dejar en determinadas circunstancias al productor o al empresario expuesto a tener que destinar una parte importante que no va a la reinversión productiva a pagar el impuesto. Pero los impuestos son necesarios también, reconozcamos, en una sociedad porque también son un instrumento de distribución, son un instrumento de construcción de justicia social. De todos modos, a Reilly en su discurso le preocupa que esa tendencia no se ha frenado, al revés, ha tenido nuevos ejemplos en los últimos años. Cuando salió el impuesto, cuando se discutió el ICIR, yo acordé con el presidente Mujica que se eliminara el 1% del impuesto a los emovientes y tuvo la oposición de las intendencias que quisieron seguir cobrando el 1%, a tal punto que se sigue cobrando el 1% y generamos con la Dirección General Impositiva y con el Banco de Previsión Social un mecanismo de devolución de lo que el productor que vende ganado y paga el 1% se le devuelve y se le reconoce como pago al BPS o como anticipo de la DGI. Y recuerdo que en ese momento el 1% era más o menos el 37% del nuevo impuesto que se generaba. Cuando lo de la contribución inmobiliaria, yo fui el primero que me puse, hubo un intercambio con la Oficina de Planeamiento y Presupuestos, con el Congreso de Intendentes y fueron los intendentes los que pusieron el grito en el cielo con que había que subir la contribución inmobiliaria un 30%. Y ahí es donde aparecen las contradicciones políticas. Es decir, tengo un discurso que es muy simpático para los productores, pero cuando tengo que renunciar al 30% de la contribución inmobiliaria, no quiero renunciar. ¿Tengo un discurso? ¿A quién estás obligando? ¿Al Partido Nacional, por ejemplo? ¿Acá está cargando las tintas contra intendentes nacionalistas, por ejemplo? Que en determinado momento pusieron el grito en el cielo cuando se hizo eso. La iniciativa del Poder Ejecutivo, ¿no? Es decir, acá nadie está libre de responsabilidad. Ojo, no me malinterprete. Lo que quiero decir es que esto no es blanco-negro. Rayleigh denunció la carga tributaria alta, la explícita y la implícita o la encubierta. Dijo en determinado momento, reiteramos una vez más que las tarifas públicas no pueden ni deben ser utilizadas como medio de recaudación fiscal y menos cuando se trata de un insumo clave para el trabajo y el desarrollo de los sectores productivos. Estaba aludiendo concretamente al gasoil, ¿no? Un insumo que ubicó como problema, pensando en la agricultura, pensando en el arroz, ¿no? Sí. Es compartible. O sea, en el... Si usted hace un análisis... Eso también es un tema que lo he abordado muchas veces. Y que no es una cosa nueva. Los combustibles en el Uruguay fueron históricamente caros. Históricamente caros. Lo que ocurre hoy es que cuando uno hace el análisis comparado y hace paridad de importación de la nafta, el valor de la nafta uruguaya es muy similar a la paridad de importación. O era la última vez que hice el estudio hace unos meses. En el caso del gasoil había una diferencia importante. En el gasoil hay un subsidio cruzado. Hay un subsidio por el cual hay una determinada cantidad de recursos que se recaudan con el gasoil que de alguna manera va a financiar o a subsidiar el transporte de pasajeros, el transporte urbano. Esa fue una medida que se puso en el año 2007, 2008 y que nunca más se sacó. Y yo no puedo menos que compartir que tratándose del gasoil, el insumo por naturaleza del punto de vista productivo, ese es un tema que tenemos como un debe corregir. Por ahora no va a haber cambios en los precios de los combustibles, según dijo ayer aquí en la entrevista en perspectiva a la presidenta de ANCAP, Marta Jara. Está asociada la situación patrimonial y financiera de ANCAP. Pero lo que sí queda claro es que en la primera oportunidad que se pueda, eso debe corregirse. Porque nadie puede decir, acá no es que cuando uno está de un lado del mostrador tiene toda la razón y el que está del otro lado no tiene nada, ¿verdad? Digo, yo no considero que el debate político sea de unanimidades o contradicciones 100% de un lado y 100% del otro. Yo creo que este es un tema que el Uruguay tiene que resolver, porque el Uruguay tiene una economía agropecuaria y el precio del gasoil tiene un impacto en el costo de producción, tiene un impacto en el costo de los fletes, tiene un impacto general, que es algo que hay que cuantificarlo, evaluarlo y en algún momento empezar a corregirlo. Lamentablemente el Uruguay pasa por una situación hoy en su economía que, digamos, hace muy difícil encarar eso. Alguien me va a decir, bueno, ¿por qué no se encargo antes? Bueno, pero en realidad, cuando yo me referí a algunos de los problemas del Uruguay no son problemas de una administración de gobierno, y alguno va a decir, ah, pero está hablando otra vez de la herencia maldita. No, estoy hablando de lo que es la estructura, de lo que es nuestro ADN como sociedad. En el caso de ANCAP parecería así que los problemas tienen bastante que ver con estos dos últimos gobiernos, ¿no? Por eso no hay que hablar de tarifas públicas en general, porque si no tiene nada que ver las gestiones de otras empresas o las tarifas, o sea, otras tarifas han bajado en términos reales, no han subido en términos reales. ANCAP sí, en ANCAP sí, evidentemente ha habido un problema. Ministro, el sector que quizás hoy tiene una situación más compleja en el agro es la lechería. Estuvo presente en el discurso del presidente de la Asociación Rural, por ejemplo, de esta manera. La realidad que atraviesa el sector lechero es dramática, en el cual los tambos se están produciendo a pérdida. En este contexto cada vez hay menos tambos, menos vacas lecheras, menos litros de leche producida que ingresa a las plantas diariamente, y esto obviamente se traduce en menos ingresos y por lo tanto en una menor liquidez a la hora de afrontar obligaciones por parte de los productores. Situación dramática, decía Rayleigh. ¿Usted tiene ese mismo diagnóstico? Es una situación compleja y mejorando, era más compleja el año pasado. Acá de vuelta, la referencia del hoy, sin mirar la referencia de 7 años. O sea, en los 6 años anteriores, el sector lechero creció 57% el volumen remitido de leche, y prácticamente duplicó el valor de las exportaciones. Eso se dio de la mano de un mercado internacional de precio de la leche, 3.800, 4.000, 4.500, todo el año 2013 con 5.000 dólares la tonelada de leche en polvo. En ese proceso, la lechería que tiene una organización de tipo cooperativo, poca gente sabe que la empresa privada más grande de este país es una cooperativa de 2.000 productores, que es con la Prole. O sea, en ese proceso la lechería reinvirtió, 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 y fue aumentando la producción. Ahora, no perdió sus características tradicionales. 75% de los lecheros son productores familiares, son pequeños y medianos productores. Cuando caen los precios, cuando empiezan a caer los precios, nosotros advertimos esa situación, y tenemos incluso la iniciativa de promover un tercer fondo lechero. Cuando los delegados nos plantean, los delegados de los productores en el Inale, nos plantean la necesidad de instrumentar un fondo lechero, el fondo lechero lo teníamos totalmente estructurado con la oficina de OPIPA, del Ministerio, la oficina de planificación, y los técnicos del Inale. Ese fondo lechero, que fueron 78 millones de dólares de endeudamiento a pagar en 7 años, que de alguna manera es deuda de los productores, y está dentro de ese endeudamiento que se refería en las estadísticas, tiene el objetivo de comprar tiempo. ¿Por qué? Porque, es decir, ¿qué es lo que pasó en el mundo? El precio de la leche cayó porque aumentaron los stocks, y aumentaron los stocks porque con precio de leche a 5.000 dólares la tonelada, se hizo viable producir en lugares donde normalmente no se produce. ¿Qué es lo que está pasando ahora? La lechería más competitiva del mundo, que es la de Nueva Zelanda, tiene al 85% de sus productores fuertemente endeudados, con una deuda que es equivalente a 5 años de producción, ese es el endeudamiento de un productor no se grande, la facturación de 5 años, bruta, y tiene al 35% de sus productores, estaba leyendo un artículo la semana pasada, planteándose salir de la actividad. Entonces, ¿qué está pasando que la lechería por excelencia más competitiva del mundo está en esa situación? ¿Qué es lo que nos muestra? Que estamos en un proceso, llegamos al piso y estamos subiendo. Entonces, hoy Conaprole está pagando 9 pesos, con 9 pesos el 70% de los productores de Conaprole ya están empatando o teniendo cierto margen positivo. Nosotros esperamos que los precios se estabilicen en los próximos meses en 3.400, 3.500 dólares la tonelada. Y a esos precios va a ser viable el sector lechero nacional. No quiere decir que el 100% de los productores va a dejar de tener problemas, porque lo que no se dijo es que en ese periodo en que la leche en el Uruguay aumentó 57% de producción, se perdieron tambos a un ritmo de 2% de productores por año. Por lo tanto, cuidado cuando decimos se están perdiendo tambos, ahora no. Cuando la lechería uruguaya crecía 8% anual, se perdía el 2% de tambos. Ahora se están perdiendo más y nos preocupa. Entonces, ¿hay que esperar simplemente que los precios internacionales se acomoden o desde el gobierno se puede actuar? ¿O se está pensando en actuar? Desde el gobierno hemos generado el fondo lechero, hemos puesto al sector lechero como el sector estratégico. Recuerde todo el tema de Venezuela. Se lo digo porque Rayleigh plantea, se necesitan soluciones de fondo y largo plazo que apunten a preservar la máquina productiva y el arraigo de los productores en el campo. Sí, sí, y eso es lo que han hecho los gobiernos del Frente Amplio desde que llegaron. En este país no había política para los productores familiares, no había política de financiamiento, no había política de asistencia técnica, la creación de la Dirección de Desarrollo Rural. Pregúntele a los productores de San José o de Canelones cuántos proyectos han habido de apoyo durante ese proceso. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tenemos que pensar en generar un precio artificial de la leche para sostener a los productores? ¿Tenemos que generar fondos de estabilización? Que se corrija el precio de la leche al consumo que nos sube desde marzo de 2015. Pero en eso estamos trabajando, en eso estamos trabajando y seguramente vamos a encontrar una modificación de la paramétrica porque yo me comprometí con los productores hace 15 días a encontrarla. Pero el oyente tiene que saber que la leche tarifada que hace un año y medio que no sube, es solamente el 7,5 o 8% del volumen de leche total. O sea, si el 70% de la leche va al mundo y el precio en el mundo no es redituable, nosotros no vamos a salvar el sector haciéndole pagar a usted 2 pesos más el litro de leche porque todo el volumen del consumo interno de leche tarifada es el 7%. Tenemos que buscar otro tipo de soluciones. Y los temas de productividad también están ahí. Los temas de productividad también están. ¿Qué quiere decir con eso? Con que si usted analiza el sector lechero y lo distribuye en tercios, se va a encontrar con que el nivel de productividad por hectárea vaca masa, que es un indicador que se tiene en la lechería, de leche en el tercio superior es 8.000 litros de leche y en el tercio inferior es 3.100, perdón, 3.400. O sea, diferencias de productividad que en otros sectores de la economía ya no existen más. No existen productores de arroz de 200 bolsas y productores de arroz de 80 bolsas. Los productores de arroz de 80 bolsas no están más. ¿Cuál es el éxito de la lechería? Haber encontrado mecanismos para que productores con dificultades de tamaño y de productividad se hayan logrado mantener y ahí está uno de los instrumentos de la integración cooperativa que nosotros tenemos que apuntalar y apoyar. Ahora, cuando volvamos al precio de la leche, 4.000 dólares la tonelada, tendremos que seguir trabajando en los niveles de productividad. Cuando yo asumí como ministro, ese nivel de abajo era de 2.100. El año pasado fue de 3.400. Hay muchísimo para mejorar, pero no perdamos de vista que mejoramos. La lechería, lo digo siempre, la lechería es un sector que no solo es estratégico por los recursos que genera y por el valor de exportación, sino por las características socioeconómicas que tiene, por el afincamiento, por la colonización y por ese valor. Usted me decía que se levanta a las 4 y media de la mañana. Más o menos. Más o menos como los lecheros. Bueno, los lecheros, pero no ordeña de tardecita, ¿no? Los lecheros ordeñan a las 4 de la mañana y ordeñan de tardecita. O sea, son los únicos tipos que en este país no tienen primero de mayo, ni navidad, ni viernes santo, y eso es dos veces por día. Por lo tanto, merecen todo nuestro respeto y toda nuestra atención. Y hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Ministro, leído planteando preguntas a propósito de una serie de temas que incluso se discutieron entre ustedes dos el sábado en el acto de cierre de la Expo Prado 2016. Para terminar, y en dos minutos que nos quedan, una respuesta suya más general a propósito de hacia dónde entiende usted que va el agrouruguayo. El agro es el 78% de las exportaciones de bienes de este país, agropecuario y agroindustrial. Las agroindustrias son el 67%, casi 60% de la industria de este país. El agro, la agroindustria y los servicios asociados explican el empleo de 241.000 personas, el 17% de la población económica mexica activa. Y es el agro donde el Uruguay tiene las ventajas comparativas. Hacia dónde va el agro y ha desarrollado las ventajas competitivas. Porque comparativamente tampoco tenemos la superventaja. Nosotros no tenemos los suelos de la Argentina, ni los climas de otros países. Cuando le pregunto hacia dónde va, se lo digo tomando como base, pero tomando como base, esta coyuntura compleja, ¿no? Bueno, esta coyuntura compleja es una coyuntura compleja de los productos agrícolas en el mundo. Los problemas de los agricultores del Uruguay son los problemas de los agricultores del mundo. Acá hay que tener en cuenta tres cosas. El comercio agrícola es el comercio más distorsionado. La OMC patinó cuando llegó a tratar los temas agrícolas. Los subsidios, perdón, los aranceles agrícolas, por lo menos duplican a los aranceles que tienen otros bienes en el mismo país. Y en ese sentido, la apuesta es el mundo de los productos especializados para nichos de consumidores que lo que quieren consumir es calidad, de un país que le puede ofrecer certezas, certezas en materia de diferenciación, de seguridad, de certificación, de valor agregado ambiental. Y en términos de cantidad, el Océano Pacífico. El mundo del siglo XXI es un mundo de 2.500 millones de nuevos consumidores de clase media que van a consumir proteínas animales de distinta calidad creciente, en valor, pollo, cerdo, carne vacuna. Y ese mundo está en el Pacífico. Por eso yo dije, además del TPP, nosotros no vamos a China ahora, nos vamos con una delegación de empresarios y de los referentes de la institucionalidad pública agropecuaria a trabajar con China. Pero tenemos que apuntar a un comercio bilateral con Corea. Si nosotros no logramos insertar de una manera diferenciada la producción de alimentos del Uruguay, pobre futuro va a tener el Uruguay. ¿Por qué? Porque el agro no es el único rubro en este país, pero es uno de los más importantes. Ingeniero Agrónomo Tabaré Aguerre, Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Gracias a usted. Yo no creo que sea la primera entrevista en 7 años, como usted dijo al pasar, me parece que hubo otras en el medio. No, la primera no, la segunda. La primera fue en el mes de febrero cuando yo todavía no había asumido y usted estaba en otra radio en la calle Río Branco. También es cierto que desde su ministerio hay una política bastante restrictiva en materia de reportajes, no que las gestiones no se hayan hecho. No, yo no lo dije como crítica, pero lo aclaro para los oyentes. No es restrictiva, el ministerio tiene una política de conferencias de prensa permanente los días miércoles a las 14.30 en nuestro ministerio, tiene una página web, está toda la información en página web y en YouTube y nos parece... Nosotros estamos a la orden, pero el ministro tiene perfil bajo y da pocas entrevistas. No quiere decir que el ministerio no comunique. Ya volvemos con la mesa de este martes.